De nuevo con ustedes, estimado auditorio, de este su programa Turisteando y Más, donde vamos a ofrecerles información visual del estado de Chihuahua como destino turístico de clase mundial, a través de su historia, su cultura y sus destinos. Ahora conozcamos un poco sobre uno de los personajes chihuahuenses más famosos, adivine usted, Pancho Villa, el revolucionario más famoso en el mundo, el Centauro del Norte. ¿Qué pasa a todas las horas y las horas? Yo venía y le decía, ¿por qué tanto pienso, hombre? Usted nunca se va a morir, canijo, parece inmortal. Y me decía muy serio. No, mi Adelita, todos nos vamos a morir. Tarda que temprano vamos a marchar para el otro mundo. ¿Cómo lo extraño? A pesar de que no le gustaba seguirme la parranda. ¿Qué pasó, mi general? ¿Qué pasó, mi Adelita? No, 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 nada. Me trotó bola de pelados. Está bueno. Pues fue lo único que hay, ¿eh? Tienen cara de ñangos, pero son muy buenos muchachitos, ¿verdad? Ah, sí, déjemelo. Y de tan sosiegos. ¡Bien derechitos! Derechitos. Soy Doroteo Arango. Originario de San Juan del Río Durango. Mi padre murió cuando apenas era un chamaco. Y yo, siendo el mayor de mis hermanos. ¡Fuego! La toma de Ciudad Juárez es lo que definitivamente me hace entrar a la historia mexicana. Y me permite hacer por un... ¿Qué diferencia con Madero? ¡Carranza! Al fin y al cabo no era mentira. En caso de guerra con Estados Unidos, yo hubiera sido el comandante en jefe. Creían que me convertiría en un dictador. Los norteamericanos me temían. Y con justa razón. Yo quería una venganza. ¡Pues ellos apoyaban a Carranza! Y el 9 de marzo, un ejército de mil quinientos hombres, ataqué Columbo. Mandé al frente al general Ramón Banda Quesada. Esta sería la primera vez que... Yo sé que ante los ojos de muchos fui un asesino de... ¡Salvaje implacable! Yo no fui ni bueno ni mal. Simplemente fui un revolucionario más. Un dorado. Una persona que luchó por su gente. Que siempre miró hacia adelante. Pues mi principal preocupación... Eran mis muchachitos. Mientras tanto... ¡Muchas malazos! ¡Así fui! ¡Así seré! ¡Aún un misterio! ¡Ese es mi carácter! ¡Yo! ¡Soy! ¡Pancho Villa!